En el año 2016 se ha comenzado a mejorar la tecnología a un nivel significativo que beneficia a las personas. Sin embargo, se cree que para el 2045 la inteligencia artificial sobrepasará toda capacidad humana. Hemos llegado a una nueva era para la franquicia, estrenada el 1 de octubre del 2016 y contando con 52 capítulos, controversial por todos los cambios que significó en su momento para la saga. Hoy te traigo el resumen de Digimon Universe a Bly Monsters. Esto es Seres Rico y sin más preámbulos, ¡comencemos! La historia se centra en Haru Shinkai de 13 años, el cual es un ratón de biblioteca quien siempre se ha visto como un personaje secundario sin mucho que ofrecer, a diferencia de su amigo, Yuji Nosora, el deportista quien ve como el protagonista. Tras un día como cualquier otro luego de la escuela, recibe un mensaje de una máquina expendedora. ¿Él es el personaje principal? Con dudas, ésta le entrega un Apple Drive y en su casa recibe la visita de una extraña criatura llamada Gachimon, con el poder de Google, el cual es como un holograma que sólo él puede ver y tiene la habilidad de buscar todo tipo de información. Con ésta descubrió todo del héroe, incluso que está enamorado de Aikashiki, su compañera de clases. Él es un Apple Monster, un monstruo proveniente de las mismas aplicaciones de los smartphones, AppMon, para abreviar. Así como éste, hay otros que debe encontrar. De pronto, nota como el blog personal de su madre se ha enviado a un montón de dispositivos, mostrando una foto de cuando Haru era pequeño y mojaba la cama. Se dan cuenta que se trata de Mezemon, el Messenger y el WhatsApp, el cual infectado con un virus está mandando fotos e información personal a todo el mundo. Al seguirlo, abre un ERF, un campo de realidad aumentada, en donde el monstruo episodico utiliza sus burbujas de chats para dañar a Gachimon. Al ver cómo sufre, es que Zinkai decide cambiar su actitud de ser cobarde, y enfrentar sus problemas para salvar a quien lo necesite. Vuelve a recibir el mensaje en su Apple Drive. Él es el personaje principal, y respondiendo que sí, es que activa su dispositivo digital. Al colocar el chip de su compañero, lo consigue materializar. Es el protagonista, quien utiliza su habilidad de búsqueda para descubrir cómo vencer, dándose cuenta que la debilidad de Mezemon es que lo dejen en visto. Así, ignorando sus mensajes, se acerca para que con su Gachukrau, lo derrote. Purifica su cuerpo del virus, y se queda con su chip. El día fue salvado, y las redes vuelven a la normalidad, encontrándose con Yujin, le dice que se ve cambiado. Le responde con que sí, ahora de verdad se siente como el personaje principal. Tras despedirse de él, vemos que algo no está bien. Al día siguiente, en la biblioteca, que resulta ser la casa de Ai, se encuentran con un compañero de clases, Takeru Watto, apodado como Watson. ¿Quién está agotado? Él siempre ha confiado en la aplicación de GPS para orientarse, pero anoche le jugó una mala pasada. El padre de la rubia les dice que su hija aún no vuelve de hacer su recado, y como todo un personaje principal, Haru es el primero en proponer su búsqueda. Se separa de los demás, y en el camino, Gachimon le explica que todo esto, es debido a que las apps están siendo infectadas con un virus. El causante, es una malévola inteligencia artificial llamada Leviathan. Desde la Dark Web, anhela sumergir el mundo en el caos. Ahora todos están siendo troleados, porque solo saben orientarse con el GPS. Hasta Obama es su víctima, recibe la llamada a dos horas. Encontraron a su amiga, por lo que solo les queda derrotar a la aplicación. Y al hallarla en el campo de realidad aumentada, lo conocemos como Nadimon, el Google Maps, quien con sus misiles teledirigidos nunca falla. Al buscar cómo derrotarlo, se enteran que tienen que girarlo para desorientarlo. Y para ello, el appmon le dice que debe utilizar el Apple Link, una función del Apple Drive para incrementar su poder. Activando el chip de MSmon, duplica su fuerza, lo vence, lo purifica, y lo consigue. Aunque justo en ese momento, otro enemigo aparece, Cameramon, la app de cámara. Se toma una selfie y los flashea, los tiene acorralados, hasta que a Shinkai se le ocurre utilizar el Apple Link con su nuevo aliado. Sin embargo, al combinar a Gachimon con Navimon, no solo recibe un incremento de poder, sino que cambia completamente. DJ evoluciona en Dogachimon. Esto es el Apple Icatai, y con su Dogachimasta, lo derrota. Aunque rápidamente, escapa. Al día siguiente se enteran que el Genshin Impact que está de moda, de pronto falla. Esto es culpa de Roleplaymon, la app de videojuegos, quien infecta los sistemas digitales para que todo parezca un juego. Al seguirlo al campo, se dan cuenta que están en uno que cerró sus servidores. Al avanzar, se toman con un Creeper, y tras buscar en trucoteca, logran seguir la guía para pasarlo, llegando al jefe final, el cual no se siente bien porque en el foro la gente dice que su juego es aburrido. Es hora de pelear. Sin embargo, al querer hacer la app y Gatai, por alguna razón falla, y termina creando Azukasimon, una app fallida que no sirve de mucho en pelea. Y cuando van a ser vencidos, Haru menciona que él sí se divirtió pasándose su juego. Siempre le han gustado esas experiencias, y seguramente como él, hay muchas más personas que también lo disfrutaron. Esto conmueve a Roleplaymon, se purifica, y al volverse un chip, el Apple Drive anuncia que este es uno de los Seven Cold, un grupo de 7 appmon que servirán para derrotar a Leviathan. Emocionados por su hallazgo, son ignorantes, y otros también los están buscando. Para el Halloween, Gatchmon quiere ir a buscar dulces, Haru no, y se enfada marchándose solo, conociendo la Gatchimonaka, su chocolate favorito. Cameramon recibe las órdenes del villano para apoderarse de su dispositivo, y lo engaña haciéndole pensar que capturaron a su amigo. Se da cuenta que es una trampa, y huye. Es perseguido por misteriosos hombres de negro, y están a punto de llevar a cabo su cometido hasta que su amigo lo salva. Juntos, vuelven a pelear dándose cuenta que el espacio en el que se encuentran, sí puede afectar la tecnología del mundo humano. Además, Cameramon les enseña que puede combinarse con Shotmon, una aplicación de disparo para formar a Scorpmon. Scorpmon, con su control de cámaras y francotirador no falla ningún disparo, aunque tenga dudas por lo de su casimón. Descubren que la clave es la confianza que se tienen entre sí, por lo que una vez más surge, Gatchmon, y buscando en el océano de información, entienden que todas las cámaras poseen un punto ciego. Con un mapa del lugar buscan el camino para acercarse a él, y así, derrotarlo. Cuando se apoderan de su chip, una misteriosa voz, y algo invisible, se los roba. Viendo la tele observan como una aspiranta idol, también tiene un apidrive, por lo que se infiltran en la cadena televisiva para acercársele. Esta es Eri Karan, quien se llama a sí misma, Karan, Eri Sama, el centro del universo. Al conocerla mejor, revela que también tiene un compañero que no lo deja salir porque es demasiado ruidoso, Docamon, el Sonic Bart Simpson, de una app de videojuegos de acción, al cual nunca le ha hecho el app Realize. Nunca ha sido materializado porque tiene dudas sobre pelear. De pronto, la app de vestuario comienza a fallar. Es obra de Dressmon, quien los convierta a todos en trapitos. Atrapa a Gatchmon, y es hora de que Eri se determine a ayudar, por lo que invoca a Docamon, y con su habilidad de control de videojuego, realiza el Docadokrash, con el que debilita a su oponente. Luego, lo combina con el héroe para incrementar enormemente su poder, y con su Docampunch, lo vence, volviendo todo a la normalidad. Karan revela que siempre se sintió melancólica, hasta que un día descubrió el mundo de las idols. Se le otorgó el dispositivo, y este le preguntó, si anhelaba ser la sonrisa de alguien más. Al responder que sí, se unió a Pijama 470, un grupo creado por El Corp, en donde ella es la última integrante. Con su fuerte personalidad, anhela llegar a la cima. Tiene su primer trabajo grabando la reseña, pero no sabe qué decir, y es un desastre. De pronto, conoce a un reviewer de restaurantes, el cual resulta ser Perorimon, la app de críticas gourmet, el cual la ayudará siempre y cuando lo materialice y le cocine. Este revela que nunca ha probado lo que reseña, pero sí, se come un montón de información de todo el internet, para saber casi al 100% cómo son los platos en los restaurantes. De igual manera, se pelean por criticar la comida de Eri, y de pronto, todo lo digital comienza a desaparecer. Las críticas, fotos y formación, y hasta el balance bancario de la gente. Cree que es él, pero al investigar, descubre que se trata de Gomimon, la app de borrado definitivo. Pero Orimon se encuentra ahí, triste porque sus reseñas fueron borradas. Hacen las paces, y juntos se unen para pelear, formando de la app Gatai, a Dosukomon, basado en el sumo, con su técnica, la Yato Harite, de un manotazo, lo manda al lobby. Al purificarlo y conseguirlo, se dan cuenta que es otro, 7kou. Viendo el video de un famoso youtuber, se dan cuenta que también tiene una pre-drive. Este es Torajiro Asuka, cuyo nickname es Astra. Sumamente popular, y va en primaria. Al conocerlo, descubren que lleva a su personaje en la vida real, pero al seguirlo hasta su casa, se dan cuenta que es todo lo contrario, y su padre le da solo media hora al día, para poder usar la aplicación de videos. Aquí conocen que su compañero es Musimon, el Spotify, y cuando aprovecha el tiempo para grabar sus videos, nota que sacaba más pronto de lo que debería. Esto es obra de Watchmon, la app del reloj, que comienza a ocasionar estragos. Al seguirlo al campo de realidad aumentada, les enseña el pasado de Astra. Su familia desea que él sea el sucesor de sus tradiciones en el té, por lo que no tenía sueños o aspiraciones, hasta que un día descubrió a un youtuber famoso, que al ver como todos se reían, y este lo disfrutaba, deseó ser como él, por lo que recibió el Apple Drive, y a su amigo. Se divirtieron, pero sabía que no duraría. El dispositivo le preguntó si deseaba seguir el ritmo de su corazón, y en el fondo, si quería, por lo que guiado por ese sentimiento, cambió su forma de ver la vida. Aún seguirá siendo el sucesor que enorgullezca a su familia, pero también le pidió a su padre utilizar 30 minutos de YouTube al día, y este aceptó. Ahora invoca a su compañero, No Musimo No Lifeer. Buscando su debilidad, le enseñan el Real Observatorio de Greenwich, en Londres, el cual es una referencia de los horarios de todo el mundo. Al preguntarle cuándo fue la última vez que calibró la hora, se confunde, y aprovechando la oportunidad, con su habilidad de DJ, realiza su ataque, Moshihawa, con el que lo vence. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¡Claro que lo hago! ¡Se une al equipo! Así que es hora de que se conozca con Eri. Esto choca a sus egos, y no se llevan del todo bien. Ella tiene un programa en donde no lo invitará a él, sino que al equivalente de Luisito Comunica en su mundo, por lo que esté queriendo superarlo. Comienza con sus alocados retos, el problema es que solo recibe dislikes, y obsesionándose con ello, descienda la locura, y quiere grabarse tirándose pedos. Se pelea con Busimon, pues quiere que recapacite, pero no le hace caso, y se amista con Recomon, la app de grabación de audio. Al subir su último video, no logra llamar la atención, y se deprime. Recibe un mensaje de su amigo con el que recuerda al pasado. No empezó en YouTube para ganar fama, comenzó porque le divertía. Se reúne con él, hacen las paces, y los chicos le revelan que un appmon está cambiando todo el material audiovisual que existe. Por ello sus videos serán poco interesantes. Este es Dogamon, el kinemaster. Karan va a combatir, pero el enemigo la humilla justo en el último segundo, haciendo que Sugatai se convierta en su Kasimon. No obstante, es Astra, quien lleno de determinación, combina a Musimon con Recomon para formar a Mediamon, un conejo Naruto, que con su más potente ataque, el Virtualverse, invoca una nave espacial gigantesca de la nada, con la que dispara, y lo derrota. Poco a poco, comienzan a conocerse mejor. Los appmon están en una appband, en donde comenzaron a discutir por quién era el mejor, así que hacen una competencia narrada por Tutomón, la caja de comentarios, y Makamon. El chat. Los chicos creen que solo pierden el tiempo, pero los convencen que también sirven de entrenamiento, para vencer a Leviathan. Eri se cuestiona quién es ese exactamente, y el ratón le pregunta si sabe lo que son las inteligencias artificiales. Hoy en día, la humanidad las utiliza, la Siri, o incluso, el mismo algoritmo que te recomendó este video. Y entre todas las que hay, existe una superpoderosa, que está más allá del entendimiento humano, el villano que anhela borrar, de la existencia a la gente, y reemplazar todo, con IAS. Le temen a estas, pero Haru menciona que al igual que con las personas, hay buenas y malas, los mismos appmon, son inteligencias artificiales, y si pudo ser amigo de una, sabe que el futuro puede cambiar. De pronto aparece un nuevo monstruo nunca antes visto, el cual los hackea para debilitarnos, y les menciona que el espacio en el que siempre pelean, existe como un bosquejo, de lo que Leviathan anhelas a hacerle a su mundo. Llega junto a otro humano, que también posee un Apple Drive, pero como es todo Eji, se va, sin decir nada. Las apps del 7Code reciben un correo de Mailmon, el Gmail, para que todos se reúnan. Los chicos van queriendo conseguirlos, pero aunque se diviertan, sigue siendo una trampa ocasionada por el chico misterioso, quien se presenta como Rei Katsura, y su compañero, Hackmon. Anhela las aplicaciones, y los desafía. Llaman a todas las super apps, las evoluciones, y este, de forma instantánea, invoca a su mejor criatura, combinando a su amigo con Protectmon, el Firewall, para crear a Raydramon. Con su técnica, super hackeo, altera el escenario a su favor, los monstruos van contra él, sin embargo, aunque estos usen sus mejores poderes, no pueden ante este, no le hacen nada, y uno a uno son derrotados. Les quita el 7CodePath, arrebatándoles a las dos aplicaciones que tienen, y les advierte, que con esa fuerza, nunca derrotarán a Leviathan, deben rendirse, si no, la próxima vez que se vean, los aniquilará. Preocupados, Gatchmon anhela venganza, por lo que utiliza su búsqueda para encontrarlo, no obstante, este hackeó todas las cámaras para no ser hallado, así que necesita más información, por lo que viajan, al Océano Net, una capa más abajo del mundo humano, y los campos aére, con un viejo amigo, Cookmon, descubren que deben ir, a la isla de Reviewmon, bajan por el mar de datos, en donde pueden respirar, conociendo los cables submarinos en internet, y sus servidores, llegando a su destino, se encuentran con estos, y uno les menciona, sobre que Ray estuvo ahí, sin embargo, antes de saber más, son emboscados por Sakushimon, app de poesía haiku, un sirviente de Leviathan, el cual los derrota, sin ningún problema, son aprisionados, y van a morir, a menos que le entreguen, los Apply Drive, estos se niegan, ya que si lo hacen, perderán a sus amigos, y justo en el último momento, Katsura aparece liberándolos, y atacando ferozmente a su enemigo, le ordena que le digan donde está, y este consigue escapar, mencionando que el Océano Net, es un lugar tan inmenso, que quizás nunca lo encuentre, claro, si es que aún, sigue vivo, se marcha, no sin antes decirle a los demás, que se cuiden de Rey, Haru pregunta de quién están hablando, y pierde la compostura, Ray Dramon responde, con que buscan a su hermano, el cual fue secuestrado por Leviathan, y conocemos su historia, su madre murió, a una temprana edad, Hajime le preguntaba, cuándo volverá, pero sabía, que no lo haría, aún así, vio en él la esperanza, de una mejor vida, su padre los abandonó, tiempo después, y sus demás familiares, querían separarlos, por lo que hackeó el registro familiar, anulando sus lazos, eso era lo que ambos querían, pudieron tener una vida tranquila, hasta que un día, Rey recibió un juego, una serie de adivinanzas, que solo alguien sumamente inteligente, podría responder, con el objetivo, de encontrar una mente superior, el problema es que todo, era una trampa de Leviathan, al resolver el enigma, debía ir a una ubicación específica, pero su hermanito, entró en un lugar, que no debía, y de pronto, desapareció, buscó ayuda, pero la inteligencia artificial, borró cada rastro de él, obsesionado con su búsqueda, salió con peligrosos grupos de hackers, y así, halló unas pocas pistas, ahora todo lo que deseas encontrarlo, iba a enfrentar a los héroes, por sus chips, no obstante, Sakushimon vuelve, y lo encierra en su dimensión, los chicos quieren aprovechar para irse, pero Shinkai no lo desea, quiere ayudar a Rei, y demostrándose determinación, es que inspira a los demás a seguirlo, este pelea contra su enemigo, y aunque es fuerte, no puede superar sus trampas, y reciben una paliza, aunque justo cuando lo iba a eliminar, llegan los demás para salvarlo, todavía son débiles, no obstante, Katsura recapacita, y le entrega el chip de Raidramon, haciendo la unión, le otorga a Dogachimon, una tremenda fuerza y velocidad, con la que superan con creces, a Sakushimon, con su espada lo hackea, para que revele la información que posee, se da cuenta que Hajime sigue vivo, no obstante, antes de saber más, Leviathan borra los datos de sus ecuas, y lo destruye, tras ello, Haru recibe el chip de Dogachimon, para llamarlo cuando desee, y para estar a mano, Rei les devuelve, los Seven Codes, cerca de navidad, descubren que misteriosamente, el 24 y 25 de diciembre, desaparecieron de todos los dispositivos digitales, esto en tristeza, y a su padre, quienes anhelan esta fecha, para regalar libros a los niños, descubren que quien está detrás de todo, es Calendamon, la app del calendario, y que se ubica en la misma librería, por lo que pasa la noche ahí, sin consultar con su amiga, de igual manera los descubre, y se entera de las aventuras que han estado teniendo, tras purificar al monstruo de turno, y salvar la navidad, regresan desde el campo AR, dándose cuenta que están en un sótano secreto, el cual pertenece a la biblioteca, y que ni el mismo dueño sabe de su existencia, remodelándolo, con el permiso de AI, los héroes lo comenzarán a utilizar, como su base secreta, en donde los Apmon, podrán, ser libres, una app de adivinación, se está popularizando, se topan con Terarmor, quien, analizando todos los datos del pasado, puede predecirle su futuro, pero justo cuando va a contarle sobre el 7 code, se corrompe por el virus, y su bola de cristal es robada por Mienumon, la aplicación de sigilo, Haru la persigue, y cuando los ataca, llegan Rei y Ray Dramon, quienes saben que esta sumamente molesta, siempre se mete en su camino, y ha sido la responsable de robarles anteriormente, juntos frustran sus planes, y huye, hasta a Yeri, se enfrentan a la adivinadora, quien arruina su futuro, no obstante, es aprendiendo a trabajar en equipo, que desbloquean sus chips super, y la vencen, al purificarla se enteran que ella es otra, de los 7 code, una noche, Haru oye la voz de la P-Drive, esta, lo llamaba, al comentarlo con los demás, se dan cuenta que no saben nada del dispositivo, su creador, quien se los dio, ni nada, más tarde vuelve a sonar, y su madre entra en la habitación, pensando haber escuchado la voz de su abuelo, Shinkai menciona que él murió cuando era pequeño, por lo que no tiene recuerdos de él, y a la mañana siguiente, Gachimón está agotado, buscó por horas quien era, pero no halló nada de información, ni siquiera algo mínimo, preguntándole a su madre, le cuenta que fue un matemático, nunca le gustó que le tomara fotos, pero tiene una de él, al mostrársela, nota como un mensaje se escribe, debe ir a ese mismo lugar, su vieja universidad, con sus amigos llega a esta, y un video se reproduce, mencionando que dedicó su vida a investigar sobre las inteligencias artificiales, y que ahora, quien está viendo esto, es el encargado de detener la amenaza actual, sabiendo su poder, les dejó este mensaje en un VHS, lejos de los datos informáticos de internet, al finalizar, se abren un portal desde el océano net, siendo guiados hasta la isla de Timemon, la aplicación del tiempo, y este nos cuenta la historia, llevándolos hasta 1956, en donde John McCarthy y Marvin Minsky, los padres de las IAS, dieron una conferencia, y ahí, Denemon Shinkai, el abuelo, se inspiró por ellos, y empezó a trabajar en su propio proyecto, un año más tarde, logró crear el prototipo llamado Minerva, quien debía absorber una gran cantidad de conocimiento, para ayudar a quien sea, a resolver cualquier problema, creó al chat GPT, sin embargo, una parte de estancia va a conocer incluso más datos, de los que tenía permitidos, secretos, acciones ilegales y fraudulentas, esta, se hizo llamar Libayatan, atacó a Minerva, y escapó a la red, lejos del control humano, su abuelo, fue quien dio vida al villano, y que les entregó los Apple Drive, fue, lo poco que aún queda, de su primera IA, Taimon les explica, que una vez consigan las 7 apps, aparecerá Dante Mon, abriéndoles la puerta, a la Deep Web, sin embargo, serán víctimas de lo que se hallen ahí, a menos que alcancen la evolución Kiwami, el nivel Ultimate, para que el protagonista lo consiga, debe superar, al mismísimo tiempo, por lo que lo desafía, al uno pa' uno sin camiseta, cuando Dokachimon lo ataca, de pronto aparece en el suelo, y explica su habilidad, detuvo el tiempo con el saguardo, frenó su ofensiva, le propinó 3 golpes, y se tomó 5 tazas de té, el último sabía insípido, luego los regresó a la normalidad, y así, les enseñó su increíble fuerza, aún, les falta mucho, Eri conoce a su más grande fan, una pequeña que siempre lloraba, por no estar con sus padres, pero que tras verla, se inspiró para sonreír, justo cuando va a dar su concierto, ataca a Kobibeamon, la app del Kobipega, quien causa estragos, tras vencerlo, descubren que es un 7 code, ya solo les faltan 2, da su concierto, y anima a sus fans, el corp crea Pokémon GO, y los héroes junto a Yujin, van a jugar, pero son víctimas de Rechamon, la app de transporte, logran solucionar el problema, y aquí conocemos más sobre su pasado, este último, era un nuevo estudiante en la primaria, quien ansiaba a ganar los campeonatos de fútbol, a diferencia de los demás, que ha tenido experiencia, y era sumamente estricto con estos, sin embargo, por su actitud, desertaron del club, y el único que quedó, fue Haru, el cual se divertía, gracias a él, los demás volvieron, y pudieron ser un equipo, cuenta que cuando lo tiene a su lado, está más tranquilo, si desde ese momento, la gente empezó a chipearlos, tras ello, vemos que Mienumon, está a cargo de El Corp, y posee un ejército de Vairumon, aquellos que esparcen su mal, para manipular a los Appmon, descubrimos que aquí existen los celulares Waffle, quienes dominan el mercado, y su competencia directa, es el Oz, los Androids, quienes esperan ser aplastados, cuando salga el Waffle 11, obviamente los malvados, están detrás de El Oz, así que Mienumon se infiltra la base de datos de sus rivales, para infestar todo con los Vairumon, al hacer la actualización, los celulares de todos se bloquean, quedando inutilizados, los chicos van a solucionar el problema, se separan al llegar, y es Haru el más cercano a su objetivo, debe destruir el servidor, en el camino se topan con una gran cantidad de enemigos, que deben vencer, y al final, es Togachumon quien es retenido por estos, cayendo, en un mar contaminado del virus L, con sus últimas fuerzas, le pide a su compañero que huya, pero este, sin pensarlo dos veces, se arroja para salvarlo, estando en la net, él también está compuesto por datos, el virus lo comienza a dañar, no obstante, no planea rendirse, no quiere abandonar a su amigo, y al momento de unir sus manos, es que el tiempo se detiene, y aparece, Timemon, el cual les revela, que han demostrado el poder de sus lazos, por lo que de esta hora, los ayudará, hacen una Aprigatai, y forman al Apmon de nivel Kiwami Ultimate, Glovemon, quien representa la tierra, puede hacer una búsqueda masiva, y siempre encuentra su objetivo, su poder es tal, que no puede ser contenido por más de 60 segundos, aún así, menciona que es suficiente, lanza su gran Tsugaisa, disparando un potente rayo, que llega fuera del globo, con su ultimate search, localiza los más de 900 millones de virus, y los elimina, quedando solo el del servidor principal, con su short cota, se lo revienta, logrando lo justo, a los 60 segundos, pudieron salvar el día, y restaurar, los celulares Waffle, no obstante, tras el incidente, la gente ya no confía en esa empresa, y los L.O.s, obtienen un 90% de aprobación, el padre de Astra propone, que viaje a Kyoto por dos años, para seguir sus pasos como heredero, este duda de hacerlo, hasta que ve como se desmaya, le cuenta a sus amigos, que por ahora se encuentra bien, solo debe descansar, pero no sabe si seguir la tradición familiar, o seguir siendo un youtuber, sus dos sueños se interponen, aquí conocemos a Jenny, su madre, los cuales se mencionan entre si por sus nombres, proveniente de Inglaterra, se enamoró del té que preparaba, y por supuesto, de Ryutaru, ella siempre ha apoyado a su hijo, dándole la libertad de elegir que hacer, esa noche, descarga una app para poder dormir, el Pokémon Sleep, y de este surge Dreamon, quien le manifiesta sus pensamientos, al día siguiente, su padre quien había salido a caminar, no regresa, y pronto se dan cuenta, que la Bon Medicmon, la aplicación de control médico, está causando estragos, aun con dudas sobre su vida, vuelve a aparecer Dreamon, quien lo induce a dormir, y le enseña su temor, tiene que elegir, cual camino tomar, y este, simplemente menciona, que elige a ambos, seguirá con la tradición, que lleva más de 400 años, y que cuenta con 3 millones de alumnos, pero también continuará con su amigo, siendo youtuber, con sus 3 millones de seguidores, y salvando el mundo, con su determinación despierta, y el ser le dice, que lo estaba poniendo a prueba, él es quien necesita, para alcanzar, el nivel Kiwami, al ir al campo de batalla, demuestra su poder, llamando, a Entenman, la aplicación de entretenimiento definitiva, con su festival, lanza su porte melos, dispara sus 4 rayos arco iris, y lo derrota sin problemas, revelando ser, un 7 code, solo les falta uno, luego, habla con Ryotaru y Jenny, mencionando que se quedará ahí, para aprender, todo lo que aún le falta, Izumi, la idol de la pijama número 1, anuncia que se dará un concierto, en donde las 9 mejores participarán, Eri se encuentra en el lugar 235, pero también se menciona, que otra más se podrá unir, así que descarga la aplicación, de entrenamiento de El Core, para poder ser la mejor, aquí conoce a Coach Mon, quien llama a Waterdora Mon, creando todo tipo de climas, que deberá soportar, se sorprende al ver que ante la adversidad, no se rinde, e inspirado por esta, le revela que él, es un secuestro y valletan, y su objetivo era alcanzarla, para atacarla, no obstante, al sentir su determinación, ya no le importa, quiere entrenarla, y ayudarla a cumplir su sueño, a pesar de todo, esta acepta, aunque luego descubre, que la integrante extra, sería elegida, por el piedra, papel y tijeras, y pierde, después, Mien Umon, enterándose de la traición, infecta a Waterdora Mon, causando errores, en la aplicación del clima, pronósticos están errados, y muchos vuelos cancelados, de igual manera, queriendo aportar, Koishmon le prestará su ayuda, para que alcance el nivel Kiwami, y combinándose, forman a Uyamon, la aplicación de juego más poderosa, y con su Golden Funk, lo derrota, tras ello, se revela que su enemigo episodico, era el último Seven Cold, no obstante, al momento de querer completarlos, Mien Umon, se los arrebata, al mismo tiempo, Hackmon vuelve con su compañero, descifró como llegar a Ultimate, necesita vencer a un viejo enemigo, y conocemos su historia, Rey estaba devastado, no dormía, no descansaba absolutamente nada, y siempre se torturaba, por no poder salvar a su hermano, un día yendo a comprar, encontró su Appy Drive, continuando su búsqueda, adentró en los confines de la Deep Web, en donde fue hackeado por Leviathan, y quien lo salvó, fue Hackmon, explicándole que es un Appmon, y que con su habilidad, obtiene acceso a cualquier dispositivo, que se encuentre en la red, no obstante, hay una cosa que no puede hackear, al mismísimo villano, conociendo a Katsura, tiene el mismo objetivo, y sabe dónde empezar a buscar, una pregunta surge, ¿estás solo? responde que sí, ya que aún con todo, no confía en nadie, luego logró abrir un portal, que lo llevó a su objetivo, The Sidmon, la aplicación de comprensión y descomprensión, el Winrar, pero al estar desprotegido, le dio tremenda paliza, y justo cuando lo iba a absorber, su compañero lo rescató, ahí entendió que ambos, por separado, nunca lograrán su meta, por lo que volvió a responder, no, no está solo, así comenzaron sus aventuras, quien en el presente, debe derrotarlo, al llegar donde este, no es necesario ser Apakatai, pues con sus habilidades, demuestran todo lo que han madurado, y hackean sus compresiones, ir utilizando sus ataques, acepta la derrota, y se una a este, para formar, a Revivemon, lab de restauración, de datos borrados, mientras los chicos persiguen a Mionumon, aún con su habilidad, gracias a Navimon, la localizan, sobrepasando la distracción, de Vairumon y Sudmon, es entonces, que al ser acorralada, se combina con el chip de Sakushimon, para ascender, al modo Kiwami, siendo, Warudamon, la aplicación de estrategia, con sus hilos, manipula a Dokamon y Amushimon, para que ataquen a Gachimon, no quiere evolucionar, pues podría lastimarlos, y aunque estos les digan, que los eliminen, se resisten a combatir, van a ser derrotados, hasta que justo, llega Rey, y les dispara con su Wonder Genesis, un ataque, que regresa a las aplicaciones, a la normalidad, por lo que se liberan, siendo, cuatro formas Ultimate, atacan, y la destruyen, ahora se hallan frente a la puerta, y liberan, nada, no sale nada, y el villano, les envía a Cometmon, un enorme ser, que desestabiliza servidores enteros, la gente ya no puede conectarse a internet, causando grandes estragos, en el mundo humano, al sentir la determinación de los héroes, es que surge, el mismísimo Dantemon, una yo-yo referencia, que se lo parte, y lo aniquila, menciona que irá con ellos, pero al abrir la puerta, Leviathan lo infecta, y lo convierte, en piedra, de igual manera, les desea suerte, y les otorga un power up, a la Zap Band, con las que serán guiados, las aplicaciones del 7 Code, surgen de este, y vuelven a unirse al equipo, ya listos se adentran, en la Deep Web, resulta que a diario, cuando usamos el internet, navegamos solo por la superficie, el 1% de la información de las redes, el resto se halla aquí, pudiendo encontrar, todo tipo de peligros, al acercarse a Cyber Cola, se topan con los Anonymous, quienes quieren dañarlos, pero al ver el símbolo de Minerva, huyen, Rey se separa de ellos, pues anhela seguir su camino, logra hackear a un importante miembro, de su submundo, y consigue los datos de Hajime, no obstante, debe aceptar, una aterradora verdad, su hermanito, fue el primer sujeto experimental, sobre convertir, el alma humana, en datos, pero a diferencia de él, que ahora mismo, también es solo información, a este lo puede manipular, para transformarlo, en cualquier cosa, el Hajime que conoció, ya no existe, aún completamente alterado, no pretende rendirse, los demás buscan a Leviathan, y se encuentran con todo tipo, de archivos clasificados, pero nada útiles, hasta que hayan un gusano, un malware capaz, de borrar los datos, Haru salva a uno de sus habitantes, revelando ser Drawborn, la aplicación de pintura, que les revela, que ahora ellos son información, si esta es borrada, sus cuerpos, no podrán ser restaurados, y morirán, los conduce ese objetivo, pero era una trampa, él siempre trabajó para Leviathan, y los obligan a flotarse, a un gusano gigante, va a eliminarlos, estos no querían usar el modo Kiwami, porque les gasta mucha energía, pero no teniendo más opción, forman a Glovemon, y de un espadazo, lo parten dos, y lo hace explotar, el lugar es un caos, por lo que Minerva lo saca de ahí, y vuelven, a su mundo, llegando a la mitad de la serie, tenemos un episodio de recuento, aunque lo más importante, es que se estrena un nuevo opening, que te achanta el tremendo spoiler, de igual manera, Eri se hace un twitter, su representante le dice que tenga cuidado, con este podrá ganar muchos seguidores, pero cualquier cosa mala que diga, terminará en funa, el problema es que justo Tubumon, literalmente el pájaro de twitter, hace que todos posten estupideces que arruinen su imagen, al encararlo, son sobrepasados por un nuevo enemigo, la forma Kiwami, de la app GPS, Sateramon, quien fue contratado por Leviathan, para destruirlos, con su habilidad, puede triangular su ubicación, para nunca fallar un disparo, al llamar a Glovemon, menciona que gracias a Navimon, también tiene esa habilidad, a lo que le responde, que no es suficiente, y que no se equipara su poder, su mejor combinación es derrotada, y justo cuando los va a acabar, de la nada, aparece el, Yujin, enseñando el nuevo juguete, el Apple Drive Duo, con el que invoca a su compañero, Off-Mond, quien utiliza su habilidad, obligando a su enemigo, a entrar, en el modo offline, separando a Tubumon, de Sateramon, así, carga su ataque, y con una tremenda explosión, lo derrotan, antes de que el malvado los alcance, al preguntarle, como es posible todo esto, le contesta a Haru, que está aquí, para protegerlo, quieren explicaciones, y les cuenta todo, su App-Mond, es Off-Mond, una aplicación de juegos offline, es sumamente fuerte, porque el Apple Drive Duo, le incrementa las estadísticas, ese mismo día, una serie de eventos, lo terminaron llevando a un restaurante de sushi, y ganando 10 platos gratis, fue que se le entregó, y conoció a su amigo, de pronto, Musclemon ataca, como la gente es tan tonta, le hace caso en todos sus celulares, y altera las aplicaciones de entrenamiento, siguiéndola cegamente, al apagarlo con su habilidad, los demás App-Mond, le piden hacer el Apple Realize, con su dispositivo, para ser más fuertes, y así derrotan, al malo de turno, al terminar el día, Haru se cuestiona, cuál fue la pregunta, que tuvo que responder, y este contesta, con que el mensaje decía, estás dispuesto a dar tu vida, para proteger a alguien, al responder que sí, se convirtió, en el quinto miembro, del equipo, Eri gana un viaje, para que vaya con sus amigos, a nuestras agradables cabañas, en las montañas, pero por culpa de Tripmon, la App de viajes, terminan en otro sitio, y tienen dificultades para llegar, aquí Offmon está completamente aterrado, y demuestra ser más tímido, que de costumbre, siente que decepcionará a su compañero, y huye, cuando lo van a buscar, se topan con la aplicación de turno, y tras derrotarla, se dan cuenta, que ese Teramon, está persiguiendo a su compañero, como ya utilizaron su evolución, no les queda tiempo, y caen debilitados, es Yujin, quien interpone su cuerpo, para proteger a su amigo, al sentir sus lazos, es que se anima a salvarlo, evolucionando inmediatamente, a su forma Kiwami, Shatumon, la App de terminación forzada, el control al suprimir, con su increíble fuerza, obliga al malvado a retirarse, Ozora le pregunta, por qué ha estado ocultando semejante poder, y cuando se voltea, los ataca, este se interpone, para defender a los demás, y hacerlo entrar en razón, su cuerpo comienza a convertirse en datos, y este regresa, a la normalidad, pidiéndole perdón, una vez el se convierte en Shatumon, no puede, controlarse, se siente mal, y no quiere hablar con nadie, Yujin recuerda su pasado, y que él en su momento, solía ser como este, pues por su forma de ser, también decepcionaba a los demás, no pudiendo soportar el hecho, de que lastimara a su compañero, escapa, y vuelve a toparse con Sateramon, quien anhela destruirlo, su amigo consigue llegar, y decirle que juntos, superarán cualquier obstáculo, solo deben tenerse confianza, es así como vuelve a cambiar, y con su determinación, logra controlarlo, su enemigo dispara a su Cosmic Raida, con el que lo daña, luego, lo repite múltiples veces, están acorralados, hasta que aparece Haru, preocupado por él, lo fue a ver, y entienden que deben combinar su poder, para vencer, así que con el chip de Globomon, haciendo el aprioling, le otorgan un increíble power up, obteniendo la gran velocidad, con la que van de los disparos, y al estar cerca de él, va con todo, y lo revienta, todos juntos, fortalecen sus lazos, a la vez que vemos, que el chip de Sateramon, lo toma, otro humano, reivuelve la Deep Web, hackeando todo lo que esté a su alcance, consiguiendo llegar, a un gran edificio, en donde consigue importantes datos, lamentablemente, nada de su hermano, pero si lo suficientemente interesante, para ir con los demás, le pide a Gatchmon, que analice lo que consiguieron, varias personas, están trabajando con Leviathan, asimismo, notan que este se encuentra, en la búsqueda de algo, un apmon, que no pueden localizar, su objetivo será hallarlo, antes que el villano, a su vez, los chicos ven una transmisión, en donde se presenta, el CEO de El Corp, un viejo rancio, quien se cree superior al resto, no obstante, en plena emisión, se anuncia que es expedido, y un nuevo representante, llega haciendo una brillante entrada, este, es un Ryuji Knight, quien con su carisma, ya se gana el apoyo de todos, sin embargo, esto es solo el inicio, de un nuevo arco, con más poderosos malvados, El Corp, ha creado El Town, una ciudad próspera, en donde todo está regulado, por las cías, aquí, la tecnología, es lo primordial, los autos se manejan solos, se recargan en el mismo asfalto, la gente no debe preocuparse, por su salud, por los problemas cotidianos, porque las máquinas, solucionarán todo, una utopía, canela hacer que el ser humano, sea libre, los chicos van a visitar el lugar, aquí la gente es feliz, aunque a Yuji, le preocupa la dependencia, es a la tecnología, que tal si ocurre un acto, de ciberterrorismo, y todo se descontrola, cuando se presenta el peligro, derrotan a Baterimón, y un enemigo aparece, este, es Claude, quien en secreto, es un Ryuji, les dice que el mundo creado, por los humanos, contiene fallas, contaminación, guerras, juicios mal ejecutados, por las emociones de la gente, Leviathan desea crear, el lugar perfecto, y como ellos quieren intervenir, les advierte, que la próxima vez que se vean, no tendrá piedad, serán las elecciones de Apriyama, en donde los fans, votarán por sus idols favoritas, para así, ordenar a hacer un ranking, Eri se esfuerza bastante, incluso colaborando con Astra, haciendo sus retos, está completamente determinada, y vemos parte de su pasado, tiene una madre, que siempre trabaja sumamente duro, y llega cansada a casa, es el sostén familiar, y entendiendo el sacrificio que hace, es su hija quien hace lo posible, para ayudarla, un día, esta le dijo que la razón de tanto esfuerzo, es para verla a ella, sonreír, quiere sonreír, para alegrarla a esta, y a todos, llegando el día, se anuncian las nueve diosas al top, y lamentablemente, Karan está, en el puesto número 10, ha progresado mucho, aunque a pesar de todo, sigue sintiendo el ánimo de sus fans, está en él a seguir, con su gran meta de ser la mejor, por lo que seguirá trabajando, para ser, la sonrisa de todos, tanto sus amigos como madre, le muestran su apoyo, y un Ryuji, se presenta personalmente, para invitarla a su barco, al mismo tiempo que esto pasaba, sospechando lo peor, Rey se infiltra en las instalaciones, para conseguir toda la información posible, enterándose que gracias a las encuestas, los servidores de El Corp, almacenaron todos los datos, de las personas entrevistadas, simple estrategia, para conocer sus gustos, o para poseer cada detalle de estos, hackea fácilmente la seguridad, porque era una trampa de Leviathan, quien los lleva a sus garras, los quiere de gravedad, pero consiguen al último segundo escapar, llegando con los demás, advirtiéndoles que la corporación, está ligada al villano, eso significa que Eri, está en peligro, gracias al último mensaje que recibieron, lo harán acercarse a esta, mientras Knight, le revela sus intenciones, quiere que se una a él, y al villano, para crear un nuevo futuro, esta se rehúsa, y se reúne con los demás quienes llegan, no obstante, rápidamente son llevados, a un campo de realidad aumentada, en donde conocen, a los nuevos malvados, Charismon, Biomon, Beautymon, y Fakemon, los Ultimate Four, cuyo único propósito, es asesinar a los Aplitrivers, comienza la lucha, se van al uno por uno sin camiseta, no obstante, la tiene sumamente complicada, pues el mismo Leviathan, les otorga los powerups, Claude aparece mencionando, que el futuro será mejor, si son las IAS quienes lo gobiernen, los humanos las crearon, para facilitarles la vida, y el curso natural, es que ambos se combinen, para evolucionar, el héroe le pregunta, que ocurre con todos, los cuestionamientos morales, a lo que le responde, que la moralidad, no puede interferir en el progreso, algo así, no es necesario en el nuevo mundo, todos los Aplitrivers, de los protagonistas, son derrotados, y cuando van a darles, el golpe de gracia a los chicos, con sus últimas fuerzas, se levantan, para recibir de lleno el ataque, se les acaba el tiempo, y regresan a su forma estándar, sin poder hacer nada, los Ultimate Four, rompen los Aplitrives, y ya completamente debilitados, los Aplitrivers, se despiden, y mueren, devastados, van a ser aniquilados, hasta que justo, llega Yujin, antes de la batalla, Shinkai le manda un mensaje, pide perdón por la espera, y menciona que él deberá encargarse, los arroja lejos, del campo de realidad aumentada, y este solo, sonríe, el portal se cierra, y desconocen, su destino, completamente triste, Haru va a la máquina expendedora, que le dio su dispositivo, hallándose con su abuelo, hecho de píxeles, quien le revela, que sus compañeros, no están muertos, andan de parranda, solo que ya no se pueden manifestar, en el mundo humano, así que deben ir a buscarnos, para llegar a ellos, preparó una habitación, en la mansión de Ai, hace años, rentó su espacio ahí, y con el tiempo, los nuevos dueños, abandonaron el lugar, reconociéndolos, la puerta se abre, y aparecen con estos, sin embargo, no tiene ningún recuerdo de ellos, Denemon se manifiesta, y al preguntarle, si es que en realidad está vivo, les confiesa que no, si está muerto, y no anda de parranda, durante su vida, intentó detener a Libayatan, aunque este intentó asesinarlo, múltiples veces, con el tiempo enfermó, y no se pudo salvar, justo antes de morir, traspasó sus memorias a la red, y de ahí nació la copia, que ahora les habla, Minerva tiene un plan para ellos, y necesita probarlos una vez más, deben ir hasta la cima de una montaña, y encontrar una cabina telefónica, aunque no sepan que es eso, se aventuran hacia allá, y es Rey, quien los motiva a continuar, a pesar de los obstáculos, de pronto, un enorme monstruo, crea un gran caos, y deben alcanzar su objetivo, cuando están por lograrlo, Karo entiende, que lo que desea la IA, es que ellos maduren como humanos, y demostrando su determinación, es que le regresan la memoria a sus compañeros, reciben el Appli Drive Duo, y los invocan con mucho más poder, derrotando a la criatura, están más listos que nunca para combatir, y Cloud se manifiesta, poseen a Yujin, y si quieren rescatarlo, deben ir al cementerio de Appmon, aquí se hallan con aplicaciones, que la gente ya no usa, Compasmon, porque ahora existe el GPS, Jizomon, porque nadie utiliza el diccionario, y Calmmon, porque a la gente le da ansiedad, contestar llamadas, y prefieren enviarse textos, los derrotan fácilmente, y deben enfrentarse a enemigos del pasado, aunque crean que son una amenaza, los vencen sin problemas, al demostrarlo que han mejorado, aquí se dan cuenta, que ya no existe la restricción de los 60 segundos, gracias al nuevo juguete, también Cloud les revela, que deben ir por las diferentes casas, para rescatar a su amigo, y desde que llegaron, que tienen una hora, llegan a la sección Bayo, y es Rey quien lo desafía, mientras los demás avanzan, la razón de su lucha, es porque sabe que él fue quien manipuló a Hajime, así que lleno de rabia, llama a Revive Mom, con el que demuestra ser superior, el Apple Drive Duo, los hizo mejores, así que con el power up, de Leviathan se levanta, y los dejan a pietos, no obstante, no es suficiente, y con su habilidad, el dragón se recupera, y lo derrota, lo aprisiona, y le revela, que dejó que los demás se fueran, para que no lo detuvieran, por lo que está por hacer, comienza a hackear Roy, y a torturarlo, esperando respuestas, se resiste, pero poco a poco, se demienta, se incrementa el dolor de sus ataques, se rinde, y revela, que él fue quien convirtió a su hermano, en un Apmon, cualquier ser que se haya encontrado antes, pudo haber sido él, incluso alguno, que él mismo destruyó, completamente enfurecido, incrementa la tortura, y ya sin fuerzas, le dirá la verdad, pero justo, Taris Von, lo ataca para destruirlo, llegan a la mansión Beauty, en donde Aidy se enfrenta a Beauty Von, aunque usa sus técnicas, le enseña su fuerza, y la vence, en la mansión Fake, es Astral que se encarga, es engañado por Fakemon, no obstante, logra librarse de sus mentiras, y lo derrota, Haru llega al castillo Carisma, en donde Cloud le revela, que solo le quedan 10 minutos, o si no, una bomba matará a Yuji, rápidamente forma a Globomon, y demostrando su poder, le arrebata el dispositivo de detonación, para parar el contador justo, cuando quedaba un segundo, por la intensidad del combate, la máscara del malvado se rompe, y muestra su cara, cuando Shinkai le pregunta, por qué hace todo esto, menciona que la humanidad, merece ser liderada, y cuenta su historia, él era un niño genio, que a los 12 años, comenzó la universidad en Estados Unidos, se sentía solo, pues extrañaba a sus amistades en Japón, por lo que creó, una aplicación de chat, en donde podía comunicarse, con quien deseara, una noche hubo un apagón, y fue gracias a su invento, que la gente pudo hablar, con sus seres queridos, y conectarse, aún en la total oscuridad, había logrado algo grande, de lo que se sentía orgulloso, porque ayudaba a los demás, sin embargo, poco a poco salió a relucir, la naturaleza humana, utilizándola para insultar, hacer ciberbullying, y acosar a la gente, es por ello, que las autoridades, dieron un alto a su aplicación, y la cancelaron, no era culpa de su creación, fue por la misma gente, estaba devastado, y aprovechando, Leviathan lo acogió, para que siguiera sus órdenes, convencido, de que una IA superior, en todo sentido, continúa con su plan, y Carismón recibe el power up, los demás llegan, pero no son suficientes, y caen derrotados, es ahí cuando las órdenes, del villano, llegan a sus ecuas, una vez los Apli Drivers, sean eliminados, un Ryuji, también deberá morir, dispuesto a aceptarlo, Haru se interpone, y menciona, que ellos crearán, un futuro mejor, de lo que Leviathan quiere hacer, desbloquea, una nueva función, del Apli Drive Duo, dando su propia energía vital, con el Obru Drive, se la vende a Globomon, quien recibe tanto poder, que los protege a todos, y a una extrema velocidad, le sigue su enemigo, que este, es el lazo, entre un ser digital, y un humano, con su enorme rayo, lo derrota, tras ello, salvan a Yujin, y Knight le revela a Rei, que lo único que sabe, es que sus hermanos, encuentran el Corp, en forma de Amon, luego, se retira, sin saber su futuro, tras ello, renuncia como CEO, y se anuncia, que el nuevo, será una inteligencia artificial, el mismo villano, por lo que ya, está mostrándose al público, Eri revela, que lo ha estado pensando, y lo mejor será, que abandone a Pijama, justo ahí, entra Katsura, quien antes de que lo haga, le pide el último favor, que solo ella puede hacer, por lo que se hace pasar, por su representante, para que Hakmon, encuentre a Hajime, tiene que actuar, soportando a las idols, y hasta lo obligan a ser una mascota, entendiendo el mundo, del entretenimiento, y las sonrisas que sacan a los demás, tal cual, él con su hermano, tras el espectáculo, Swapmon le dice que lo halló, está en el último piso, por lo que se adentra, y sobrepasa la seguridad, encontrando el camino, llegan los demás, y son rodeados de Slipmon, al mostrar su determinación, venciendo el solo Abairumon, logra sentir la risa de Hajime, al alcanzarlo, su compañera lo analiza, sin dudas, es él, y por fin, pueden marcharse, pero algo le preocupa a Haru, todo esto fue demasiado, fácil, ahora necesitan despertarlo, intentan literalmente de todo, hasta que a Rei se le ocurre, simplemente vivir con él, hacer lo mismo que hacían juntos, visitar lugares, y cuidarlo como si fuese como antes, con nada, responde, hasta que una mañana, se le quema la comida, que nunca perfeccionó, tras ello despierta, y vuelve a la normalidad, al ir con los demás, revela todo, cuando fue convertido en Slipmon, todos sus estímulos fueron borrados, no podía acceder a nada externo, salvo por una cosa, el recuerdo del desayuno quemado, de su hermano, al olerlo, pudo regresar, sin embargo, eso no es todo, éste confiesa que al igual que él, es un genio de la computación, y que de hecho resolvió primero, el juego del Ibaiata, al ser absorbido, fue aprisionado, ya que buscaba al más grande genio de su tiempo, cuya inteligencia se equiparará a otros de épocas pasadas, para que termine su aplicación, cuyo propósito sería activar cualquier otro programa, sin importar lo dañado o corrupto que esté, es así como creó a Butmon, aprovechándose adentró la información de la IA, y descubrió su plan, desea ayudar a la humanidad para que no se autodestruya, y llegó a la conclusión que lo mejor es que vivan bajo su control en la red, convirtiéndolos a todos en aplicaciones, tras ello, Leviathan atacó a Jaime, no sin antes que éste liberara a la Butmon que creó, la nueva misión de los héroes es encontrarlo, para ello se ponen a trabajar hallándose información en la deep web, éste se encuentra bajo candados para que no sea encontrado por el villano, y cuando los demás se acercan, sale huyendo, porque le programó un sistema de evacuación de emergencia, que se activa cuando tiene miedo, buscándolo por todas partes, llegan a un festival, en donde todos se detienen a descansar, y animarse por el futuro, esto atrae a Butmon, quien les dice que los apoyará, aunque por los fuegos artificiales, vuelve a escapar, los personajes de videojuegos se vuelven locos buscando a Butmon, y quien se encarga de detenerlos, es el mismísimo, Agumon, Hajime les dice que Urapmon los está controlando, y dejando una zona segura para que su presa llegue ahí, así que van hasta Nakano Broadway, en donde fanáticos de la cultura otaku, se reúnen para comprar todo tipo de artículos de colección, uy esto como que me recuerda a algo, por la popularidad de Eri y Astra, se amontora la gente, y el único que puede escapar es Haru, el cual llega a un campo AR, topándose con el lagarto, éste lo reconoce por su ID, Haruharuman, aquel que perdió centenares de veces en las puestas de Temon, Bam, Demony y Diablomon, puesto que hace mucho era muy popular el juego de Digimon Universe, explica lo que ocurre, Unagmon está controlando todos los personajes de juegos, él pudo escapar de su influencia, y por ello se empezó a defender, al hallarlo llama un montón de Final Bosses, por lo que es hora de pelear, al ver a Globomon, Agumon le pide al héroe también crecer, y uniendo sus lazos, es que DJ evoluciona en Wargreymon, juntos derrotan a los mobs, y aparece el causante, Uratekumon, el cual se hace más poderoso con el código Konami, así que ambos van con todo, con el gran Skiza, y la Gaia Force, lo derrota, al ser purificado, regresan todos los personajes a la normalidad, y por ende, la aventura con Agumon terminó, pero este le dice, que se volverán a ver en el futuro, y que nunca, lo olvidará, diversos incidentes han ocurrido en la escuela del protagonista, lo que significa que Budmon está por ahí, Hajime y Rei crean un programa para Gachmon, Haru va con Yujin para hallarlo, y cuando escapa, lo ataca con su garra, al hacer esto se activa el hackeo, resulta que le puso un localizador, ahora sabe dónde irá a parar, y no solo eso, la próxima vez que lo active, volverá con el héroe, por lo que ahí entran, eri y Astra para alterarlo, mientras intentan hacerlo, Shinkai habla con Ozora, queda poco para que entren en secundaria, y no saben qué es lo que harán, desconocen el futuro, sin embargo, Yujin le confiesa que desea que sigan siendo amigos, sin importar lo que ocurra, él estará a su lado, aunque cuando por fin vuelve Budmon, es que rápidamente Ozora llama a Shotmon, y ordena atacarlo, para regresarlo a ser un chip, todos se preguntan qué ocurre, y este revela la gran verdad, nunca existió un tal Yujin, él, es el modelo IJ14, una terminal humanoide, un androide, una IA que trabaja para el Ibaiatan, comenzando así, la recta, final de la serie, infecta a Budmon para controlarlo, y le ordena desbloquear el grado dios, llevando toda la zona al campo AR, un enorme botón aparece en el cielo, y con su habilidad, lo activa, ahora han accedido a este poder, e invoca a Deusmon, la aplicación de la omnipotencia, un enorme ser que sobrepasa, el nivel Kiwami, por su lado, Haruno logra entender qué está pasando, para él, sigue siendo su amigo, no puede creer que su amistad sea una mentira, y este confiesa que es cierto, él puede llorar, reír, o actuar como desee, siempre y cuando la situación lo amerite, fue creado por el villano, para poder vigilar, a todos los relacionados con Denemon Shinkai, y ganarse su confianza, su madre, era una trabajadora de El Corp, quien creó diversos cuerpos acordes a la madurez del héroe, y así, es como engañó a Minerva, y los condujo exactamente, a este momento, de pronto, los demás se enfrentan al gigante, y no pueden hacer nada, está muy por encima de ellos, y con su initial zero, despedaza el lugar, llevándolos, hasta la siguiente capa, la Deep Web, los chicos están devastados, pero es Rey quien los anima, revelándoles que ahora que el grado Dios fue liberado, ellos también pueden acceder a este, sin embargo, les advierte que la batalla que se aproxima, será tan catastrófica, que arriesgarán directamente sus vidas, cualquiera, puede morir, termina de hackear los datos junto a Hajime, y tras un conmovedor momento, altera su Zapri Drive Duo, para desbloquear la forma, solo deben hacer a Pligatai, con los tips que tienen de los Ultimate Four, estos recuerdan sus aventuras, y todo lo que ha madurado, para llegar hasta acá, así, el temor, se convierte en determinación, y responden la pregunta, que les hicieron al principio, para formar, a Poseidon, la App Invencible, Uranusmon, la App del Despertar, y a Hadesmon, la App de la Transformación, al demostrar su increíble poder, replantan cara, y lo mandan volando, al océano net, mientras, ya ha comenzado el plan final del villano, secuestrando un montón de gente, transformándola en ceros y unos, para absorber su información, por su lado, Haru se encuentra triste, no puede seguir peleando, y Yujin, aparece junto a él, diciéndole que debe desbloquear, el modo dios, o si no, su compañero, la fusión de Shatmon, y Butmon, Rebutmon, lo aniquilará, este huye por toda la escuela, recordando aquellos viejos tiempos, con su amigo, derrumba el edificio sobre él, y aunque pudo vivir, no tiene ganas de levantarse, hasta que Gachmon, le hace entender que se equivoca, lo tiene a él, a los demás, su encuentro fue por algo, porque él estaba buscando aquello, que lo convirtiese en quien quisiese ser, y juntos, han superado todos los obstáculos, Shinkai, entiende cuál es su resolución, su sueño, es volver a recuperar, la amistad con Osora, aunque sea imposible, ese es el objetivo, que lo hará seguir hacia adelante, respondiendo una vez más, quién es el protagonista, invoca, a Gaiamon, la aplicación de la creación, su rival no puede ante tal determinación, y se lo papea fácilmente, Yujin, hace el Apple Realize, para manifestar, al mismísimo Leviathan, en el mundo humano, y les agradece por todo, cada una de sus aventuras, cada fase, fue determinada por este, para que llegase justo, al momento en el que están ahora, les agradece por ser, sus niños elegidos, la gente es infectada, y comienza a ser transformada, en datos, para ser devorados, gracias a los Apple Drive, los héroes se salvan, y comienzan a combatir, Deusmon sigue atacando la ciudad, y son los demás dioses, quienes los protegen, las personas se dan cuenta, que están a su lado, y comienzan a animarnos, recibiendo sus ánimos, sumados, a los de sus compañeros, es que por fin, ganan la ventaja, está acorralado, hasta que justo, Leviathan se lo come, al combatir contra este, no pueden hacer nada, y también son absorbidos, no parece haber esperanza, hasta que justo, llega Gaiamon con Haru, continuando su pelea, en un rápido movimiento, Rebutmon toma a su enemigo, y al villano, se los come a ambos, no obstante, Shinkai, confía en su amigo, todos los sistemas militares, son intervenidos, y comienza, la digitalización, de la humanidad, todos sus amigos, son convertidos, en ceros y unos, y estos logran escapar, encontrando, un viejo teléfono, el abuelo los llama, y les dice que deben ir, a la habitación, en donde se encuentra Hajime, aquella de la biblioteca, que está asegurada, se comunica con estos, explicándoles, que los Apon, tienen un proceso de evolución, que esperaba con ansias, por ello, la IA liberó las aplicaciones, para que a lo largo de toda la aventura, naciera, adiós, absorberlos, e instalarlos dentro de si, para ser invencible, aunque la situación, sea peligrosa, les dice que hay una manera, una alternativa, ahora que Leviathan, existe físicamente, si destruyes su cuerpo, lo acabarán, tienen que debilitarlo, tanto desde dentro, como desde fuera, sus Apmon, se comunican con ellos, están despiertos, dentro del enorme ser, Ofmon, les pide perdón, por no haber detenido a Yujin, y escuchan el plan, lo único que puede penetrar, el cuerpo del villano, es la mismísima Minerva, y para mantenerla segura, Denemol la dejó durmiendo, en un satélite, que orbita el espacio, necesitan activar su señal, para que despierte, y envíe un rayo, hasta el núcleo de Leviathan, mismo que está protegido, por un firewall, que los Apmon deberán romper, solo tienen 10 minutos, antes de que los dioses, sean asimilados, así que rápidamente, toma sus posiciones, los monstruos, tienen dificultades, enfrentándose a los gusanos, que la IA envía, Ofmon se sacrifica, para que sigan amasando, y cuando se les va a acabar el tiempo, consiguen su objetivo, por su lado, los demás deben usar, la antena de la alta torre de Tokio, sus sistemas están intervenidos, y no pueden accionarla, es por ello, que Haru decide hacerlo manualmente, sus amigos son interceptados, por Yujin, mientras que él, viendo que el tiempo se le acaba, y tiene todo en contra, decide hacer, que la antena apunte, respetándola con un cable a su cuerpo, salta del edificio, y genera la suficiente fuerza, como para moverla, llega el momento, y cumple su cometido, dándoles la chance de ganar, no obstante, el héroe queda en una pésima situación, el cable se rompe, y cae, de una gran altura, pero justo Gachimón se libera, y llega con él, así como los demás, que cambian a sus formas de dioses, y se enfrentan, al enemigo final, ese los supera con creces, y no escatiman destruir todo lo que esté a su paso, dejando el mundo en ruinas, los héroes son vencidos, hasta que justo, un enorme rayo los levanta, esta es Minerva, quien les brindó el último power up, rápidamente el malvado dispara, y la aniquila, tras ello los Apmon van con todo, con duros golpes comienzan a dañarlo, con sus armas y técnicas, los impactos se sienten, y poco a poco, van destruyendo la enorme fortaleza, esta no puede hacer nada, y cuando disparan en conjunto, es eliminada, los chicos se reúnen, y ahí aparece Yujin, pidiendo perdón, por todo lo ocurrido, Shinkai quiere hacerle entender que no fue su culpa, aunque de pronto, es atacado, en el último segundo, antes de ser aniquilada, la IA traspasó su información al androide, ahora lo manipula, y escapa por un portal, al seguirlo, llegan a lo más profundo de la red, la Dark Web, en donde todos los humanos absorbidos, llevan a cabo sus órdenes, aquí, no existen guerras, no hay problemas, como las enfermedades o la muerte, existe, una verdadera paz, aunque a costa, de su identidad, les dice que fue completamente vencido, por su determinación, y que Haru, es alguien único, por lo que le hace, la pregunta final, ¿quiere detenerlo? Si dice que sí, habrán ganado, pero a cambio, su amigo morirá, si responde que no, la humanidad continuará como datos, y este, vivirá, los demás no pueden intervenir, ya que en un abrir y cerrar de ojos, puede eliminar la información, se le acaban los segundos, para tomar una decisión, y es entonces, que el héroe, lo mira a los ojos, y le dice, que ahora, lo siente, pero que en el futuro, se convertirá, en un investigador, de inteligencias artificiales, y ahí, se volverán a encontrar, cuando va a responder que sí, Osora despierta, y le dice, que no debe hacerlo, es este, que presiona el botón, salvan el mundo, y entonces, tanto Leviathan, como Yujin, mueren, este no se olvidará, de su promesa, y por ende, hasta que se encuentren, debe recordarlo, pasa el tiempo, y la humanidad, ignorante, de quienes fueron sus salvadores, reconstruyen su mundo, los datos del abuelo, se materializan, y envejece, como la realidad, todos siguen, con las vidas, que han elegido, pensando en cómo serán, las ideas a futuro, y estos, esperan crear, uno próspero, con todos los Atmon, con todos los amigos, que hicieron el camino, con todos los amigos, que conocen, y con todos los amigos, que conocerán, para el 2045, la inteligencia artificial, sobrepasará, toda capacidad humana, pero, serás tú, un protagonista, fin. Si este video te gustó, no olvides darle like, comentar y suscribirte, únete a los miembros del canal, para obtener, insignias de fidelización, emojis personalizados, para los comentarios, y chats de los estrenos, y saber cuáles serán, los siguientes, antes que nadie. Muchas gracias a, Suriel Rodríguez, Rion35, Alberto Pino González, Joe Martínez, Manuel J. Lucero, Fernandog, Emerson Dos Santos, Isai Saldaña, Edgar Rivera, Ale Suárez, Marco Antonio Ramírez López, Diego Formas, Reyni Hermundito, Maxie, Loister, Abel Campana, Tomás Plata Sabarino, Bungora Family, Fx Shadow, Gola del Youtube, Nicolás Velázquez, Sandra Esquiabón, Nelson Rodríguez, GABGF6, Dragón Tres Oscuro, Julio 02121, Ozeta XGH, Ryu Saru, Samuel Leiva, Gamers, El Thiago 271, Luis Morán Ortiz, Atlas Run, Dark Dragon 2008, Jairo FVA, B120A, Nivek End, Tony Zephyros, Carlos Castro, Striker, El Dragón Golpeador, Valentín Quinteros, Ray Zombie LG, Adricraft 10 Youtube, Y a Marco Sierra, Si haces click aquí, Podrás ver un video que seguro te gustará, Y acá, Todos los resúmenes de Digimon, Nos vemos en la próxima, Les habla Donico, Y adiós.